En grupo y era más tiempo, imaginaos ahora en menos tiempo. La coreografía lo está dando todo, parece que está bailando con ellas. Esta canción, me estoy riendo porque es que… Esa canción la bailé en uno de mis campeonatos, íbamos de cacos y hacíamos como que robábamos un banco, ¿no? Sí. Y dentro del grupo teníamos como el infiltrado poli, ¿no? Y entonces al final de la coreografía, porque contábamos una historia, de hecho quedábamos primeros en ese campeonato. No me acuerdo dónde fue, pero quedábamos primeros. Y en la categoría absoluta. Y me acuerdo que al final estaba la canción que había sonado antes, que no sé qué de la polis, que ahora mismo no me sale. ¡Hey, Mr. Polis! Pues salía y salía el caco, nos descubría, o sea, salía, perdón, el policía nos descubría que habíamos robado el vasco y nos encarcelaba. Y todo esto coreografiado. ¡Qué guay! Muy bien. Que guay! Que guay! Que guay! Los que vienen ahora... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!